ahí ya estoy grabando ahí estás grabando después cuando te pida de tener grabación la tenés que subir a la nube tenés que grabarlo en la nube te da la opción, o en tu computadora o en la nube subirlo a la nube para después tener el link correcto, dale está grabando hola, buen día a todos arrancamos patología de este miércoles la metodología de siempre, la parte teórica después el teórico de macro y el teórico de histopatología los temas hoy son agentes etiológicos la parte teórica macro es protocolo e histo es comenzar a el reconocimiento de órgano les voy a compartir pantalla bueno el tema de hoy agentes etiológicos los otros días les propuse un juego de patología que patología iba a ser un juego y para este juego necesitamos estos actores los agentes etiológicos que son las causas de daño patología estudia el daño los agentes etiológicos lo causan patología no estudia agentes etiológicos si los tenemos que tener de referencia porque son quienes causan los daños y el material de estudio de patología son los daños o alteraciones causadas por los agentes etiológicos es decir nos vamos a referir muy poco a agentes etiológicos los vamos a clasificar vamos a nombrar y tanto en el desarrollo de la cursada como en los finales los agentes etiológicos no son importantes vuelvo a repetir no son importantes para la cursada y el final de patología para la patología son importantes porque son las causas son los que desencadenan o predisponen depende que agentes etiológicos sean a las alteraciones o el daño que es el punto de estudio de patología es el daño que estos agentes etiológicos causan los agentes etiológicos son importantes para la cursada no damos más importancia al aspecto macro y micro del daño que a los agentes etiológicos agentes etiológicos de estos digamos de cada uno va a depender los factores de patogenicidad que tengan es decir son las estructuras moleculares con las que causan el daño acuérdense que la célula tenía blancos celulares que estos agentes etiológicos en general todos van a tratar de alguna u otra forma dañar los factores de patogenicidad es decir las características en definitiva son macromoléculas o estructuras macromoleculares que afectan a algunos de los blancos celulares produciéndose el daño posterior el tiempo va a ser importante de cuánto tiempo actúa el agente etiológico los agentes etiológicos que actúan durante muy poco tiempo son muy severos es decir producen daño muy rápido hay agentes etiológicos que tardan en producir el daño o que tienen mecanismos para perdurar dentro del organismo y el organismo trata de alguna forma de defenderse también va a depender el estado celular es decir cómo se encuentra y esto está muy asociado al otro punto que son las defensas las defensas visto como un organismo es decir depende el estado de las defensas del organismo cómo esté su nivel de alimentación cómo esté su nutrición cómo esté todo el equilibrio homeostático eso que podemos llamar salud es decir un animal que está en salud salud puede ser tratado a nivel celular o a nivel de organismo la salud el buen el buen estado de salud de una célula es que está con los aportes de nutrientes oxígeno y defensa acorde a sus necesidades los agentes etiológicos son las causas de daño o alteración no causa de enfermedad para patología causan el daño o la alteración lo importante de los agentes etiológicos es clasificarlos los agentes etiológicos se clasifican en intrínsecos que son raza edad sexo idiosincrasia las hormonas agentes etiológicos hereditarios y neuronogénicos estos agentes etiológicos intrínsecos son propios del animal estos predisponen predisponen a determinados a determinadas alteraciones o daños por ejemplo la raza un ejemplo son los hereford la raza hereford por su característica racial están predispuestos a sufrir el cáncer de ojo lo vamos a ver más adelante el sexo el macho tiene enfermedades de macho puede tener problemas de testículo la hembra problemas de testículo no va a tener por eso predisponen de acuerdo al sexo la cuestión de hormonas tiene que ver mucho con el sexo tiene que ver mucho con el ciclo el ciclo estral las hormonas masculinas o las hormonas femeninas el punto este de la idiosincrasia es es muy lindo porque cuando no tenemos diagnóstico cuando no podemos saber y decimos y se murió o tuvo esto porque él era así es decir las características individuales esto de idiosincrasia comprende raza edad sexo y características particulares de ese individuo durante la vida factores hereditarios es decir líneas genéticas que son predispuestos que están predispuestos a determinados daños o alteraciones y neuronogénicos tienen que ver con el digamos alteraciones o daños que tuvieron en el desarrollo de la neuronogénesis ese determinado animal tiene mucho que ver con el tema de idiosincrasia los agentes etiológicos pueden ser intrínsecos o extrínsecos extrínsecos son todos los que están por fuera están en el ambiente los los primeros los tiene el animal los extrínsecos están en el ambiente los extrínsecos pueden ser viables o no viables los que tienen vida y los que no tienen vida dentro de los no viables físicos químicos nutricionales inmunológicos dentro de los viables virus bacterias parásitos hongos es decir nosotros tenemos que llegar a el diagnóstico anatomopatológico y el diagnóstico anatomopatológico nos tiene que relacionar o llevarnos a esta clasificación simple de agentes etiológicos es decir acá teniendo una determinada alteración yo sospecho que hay problemas nutricionales o que puede haber agentes etiológicos psicofísicos o químicos o inmunológicos o de acuerdo a las características puedo decir esto es un esto es bacteria no sé qué bacteria no sé qué virus no sé qué parásito pero yo lo voy a desde la macro desde la anatomopatología la los agentes etiológicos tienen que estar asociados a esta clasificación simple después mandaremos muestras para ver qué bacteria es qué virus es qué parásito es estamos los físicos empezamos con los extrínsecos no viables físicos pueden ser mecánicos eléctricos la temperatura y las radiaciones de todo esto vamos a hacer una explicación rápida porque agentes etiológicos simplemente lo que tenemos que hacer es asociarlo a determinados daños los mecánicos fuerza sobre un cuerpo la contusión esto ahí ahí está estamos haciendo ahí se hizo fuerza contra un cuerpo duro la piel del perro contra el hueso del cráneo abrasión o erosión ahí la fotito del perro la foto del perro hay erosión de la piel heridas incisivas o punzantes hay heridas incisivas o punzantes esto puede ser tranquilamente un perro un dogo que peleó con un chancho y con heridas punzantes de los colmillos digo para darle una idea de la explicación a las fotos explicar las fotos no sé en qué contextos habrán sido sacadas pero no son no son fotos nuestras pero estas tienen características macroscópicas de heridas punzantes laceración o desgarro esto es muy común esta foto es común en los caballos contra un alambre un alambre de púa o la punta de un alambre de un nudo de alambre el caballo corriendo contra el alambrado en un corral puede sufrir estas heridas fíjense macroscópicamente acá el color el color nos llama la atención más allá de la herida el color compresión acá vamos a tener digamos otra vez vuelvo a explicar la foto está puesta esta foto sospechando de que haya una compresión a nivel medular que produce parálisis posterior del tren posterior del animal y ahí es la forma de solucionarlo de tratar de tener una vida un poco mejor ese animalito si no tuviese ese arnés con ruedas el animal se arrastraría esto puede ser una compresión medular digamos si fuese signo patognomónico esto sería una compresión medular pero pueden ser muchas cuestiones las causas de este problema la foto está explicada desde la conducción una compresión medular la explosión bueno esto es un un desgarro acá en la foto hay un desgarro puede haber sido la explosión literal le borró la región mandibular al perro puede ser un tiro la idea es mostrar más o menos fotos relacionadas los eléctricos los agentes etiológicos eléctricos directos un flujo eléctrico cardíaco y los indirectos la quemadura es decir el directo el flujo eléctrico sobre el corazón una descarga eléctrica sobre el corazón altera la actividad eléctrica del corazón y puede traer serias alteraciones o daños los indirectos de la electricidad es la quemadura sobre la piel puede haber quemadura por electricidad la temperatura como agente teológico extrínseco las quemaduras las quemaduras bueno esto es una foto bastante fuerte esto ocurrió en el oeste en los campos del oeste en los incendios que hubo en el 95 en el 2000 esta foto es del 2013 lo peor es que había animales vivos con tremendos grados de quemadura en todo el cuerpo sobre todo en la piel pero bueno causa de muerte la congelación el otro extremo quizás el punto la congelación puede ser causa de muerte pero también puede ser causa de otros daños como por ejemplo producir vasoconstricción en zonas periféricas en las en las orejas y la cola y la después la caída posterior de la cola y de las orejas por vasoconstricción por bajas temperaturas los químicos las toxinas biológicas la la toxicidad de los fármacos hay que tener cuidado es decir eh y los contaminantes ambientales todas estas cuestiones tienen que ver con agentes químicos las toxinas biológicas el veneno de los animales de las arañas en este caso de los himenópteros la vispa los venenos de las serpientes eh esto es es importante es la picadura donde hay zonas digamos hay zonas donde la cantidad de estos animales de serpientes es muy marcada hay mucha cantidad hay que tener cuidado con los animales que pueden ser pueden morir por los venenos de serpientes toxinas biológicas las toxinas bacterianas las bacterias que producen endo y exotoxinas esto esto lo vamos a asociar después al tipo de daño las toxinas las endotoxinas y las exotoxinas producen un tipo de daño bastante particular y lo vamos a asociar las toxinas de los hongos muy importante la cantidad los hongos se encuentran mucho en los alimentos las toxinas vegetales como los alcaloides o los glucócidos estas sustancias de acuerdo al desarrollo de la planta se encuentran en mayor o menor cantidad acá estamos viendo las toxinas vegetales están en las plantas las micotoxinas pueden estar en las formas conservadas de alimento por eso es importante saber el ambiente donde está el animal donde se desarrolla por todas estas cuestiones siempre en patología sin echarle la culpa a una toxina vegetal determinada pero pensar en que puede estar comiendo alimentos que tengan toxinas la toxicidad farmacológica esto creo que con el curso de farmacología que creo que tienen este año o el próximo año no deberían existir más allá esto de las toxinas de los antibióticos la toxicidad farmacológica los antibióticos tiene que ver mucho con la predisposición hay animales que están genéticamente predispuestos a ser alérgicos animales y hasta inclusive el ser humano es decir hay determinados antibióticos que no lo puedo tomar porque soy alérgico tiene que ver con esto y después con la sobredosis que nosotros como médicos veterinarios no deberíamos caer en esa cuestión de producir toxicidad los oligoelementos otra vez la aplicación la sobredosis de por ejemplo oligoelementos como el selenio pueden producir daños los contaminantes ambientales el plomo los metales y el plomo el plomo es muy importante el plomo donde está en las baterías viejas hoy que las energías renovables están cambiando toda la cuestión estamos empezando a dejar las baterías en los galpones o en los guardatanques y las vacas o los novillos pueden ir y empezar a a lamber las las baterías viejas y ahí tenemos no pero plomo acá no no hay plomo cuidado los pesticidas y herbicidas como los órganos los fosforados y los carbamatos otra vez no se murieron los animales sí pero el vecino fumigó ayer antes de ayer son los datos que vamos a recabar en la durante la necropsia en el protocolo bueno los los raticidas estos venenos que se usan normalmente para matar las ratas como tratamiento para para terminar con las con las ratas cuidado que los animales domésticos la pueden consumir agentes etiológicos intrínsecos y extrínsecos lo vuelvo a recalcar la patología nos tendría que llevar a esta clasificación la anatomopatología nos tiene que llevar a relacionarlo con esta clasificación no mucho más que eso sé que la mayoría de ustedes está esperando que patología le diga quién fue el que mató o qué bichito mató o qué químico mató al animal quién lo mató desde patología nos tenemos que encargar de describir las alteraciones macro y micro y tratar de asociarlas con estos agentes etiológicos no mucho más agentes etiológicos físicos debe haber una cantidad impresionante químicos otra cantidad nutricionales hay otro porque todo todo alimento en exceso o en déficit causa daño el agua dentro de los nutricionales el agua en exceso causa daño el agua en déficit causa daños los virus hay muchísimos bacterias también es decir no es el objetivo de patología estudiar los virus cómo actúan sino a partir de los daños asociarlo a determinados agentes etiológicos bueno no sé si hay alguna pregunta en el en el chat no Osvaldo no hay nada están detrás de cámara ¿no? hoy no han nadie ha dicho nada deben estar mi profe buen día hola buen día alguna pregunta que tengan agentes etiológicos la el miércoles el primer miércoles les dije que la película o el juego el juego era célula normal agente etiológico me iba a transformar esta célula normal en una célula dañada y ese era el estudio de patología hoy les estamos presentando los agentes etiológicos lo más importante de todo esto y vuelvo a recalcar lo puse en las primeras diapositivas es la clasificación esta de agentes etiológicos en la bibliografía van a leer en el ranels van a leer mucho de agentes etiológicos en los en los jones ham las etiologías quizás eso lo puedan leer para interpretar más adelante alteración la patogenia de las alteraciones y no mucho más que eso nuestro principal agente etiológico nuestra causa más común y más importante es el oxígeno es la falta de oxígeno la falta de oxígeno la vamos a poner en casi todos los ejemplos ese es el más es más es la forma más fácil de dañar una célula quitándole el oxígeno quitarle oxígeno no significa matarla le puedo quitar oxígeno y se va a adaptar lo vimos el miércoles pasado si le quito un poquito más de oxígeno la puedo lesionar si le quito más o todo el oxígeno puede venir la muerte del animal por ahí hay una pregunta puede explicar de nuevo factores de patogenicidad factores de patogenicidad son las características que tienen cada uno de los agentes etiológicos en producir el daño por ponerles un ejemplo la moraxela es una bacteria que produce daños a nivel de la de la conjuntiva ocular del epitelio y que lo que tiene los pilis factores de adherencia se adhiere y ahí destruye el epitelio la bacteria del tétano tiene dos exotoxinas la tetanolicina y la tetanopasmina la tetanolicina lo que produce es la lisis del tejido para que la tetanolicina pueda entrar y producir la lisis y alterar todo el sistema nervioso esos son los factores de patogenicidad que los van a ver cuando en virología a los de virus en bacteriología a los factores de patogenicidad de las bacterias y en parásito lo mismo otra vez vuelvo a repetirles a patología no le interesa a la gente etiológico lo que tenemos que hacer es simplemente describir lo que estamos viendo las alteraciones el daño y acuérdense que alteración o daño es la consecuencia de una causa efecto vamos a buscar la causa no sé si la vamos a encontrar pero sí vamos a tener consecuencias la consecuencia extrema es un animal muerto bueno de un animal muerto hay un montón vamos a encontrar un montón de consecuencias que vamos a tratar de analizar las cascadas causa-efecto consecuencias que se hayan producido alguna pregunta más hay una chica Jennifer que pregunta si podrías explicar otra vez de idiosincrasia idiosincrasia dentro de los intrínsecos este sería el último habría que ponerlo a lo último porque este es el que nos permite cuando no sabemos mucho de la causa de una muerte y por qué era así a ver idiosincrasia yo a veces un determinado agente teológico como lo puedo explicar con un caso tenemos una una perra que pare seis perritos sí y todos en las mismas condiciones hasta los va a diferenciar la condición genética porque genéticamente no van a ser todos iguales porque no son gemelos entonces son todos muy parecidos genéticamente pero hay uno que por su idiosincrasia es decir porque él tiene esa cantidad de genes ese bagaje genético fue está predispuesto a determinada cuestión cuando digo cuestiones a lo mejor a un químico a un físico y sí porque él tenía eso puede tener este daño es difícil de explicar puntualmente la idiosincrasia si lo leen en la bibliografía les termina diciendo porque el animal era así no sé si quedó claro la idiosincrasia es porque yo soy así y ahí tiene que ver un montón de cuestiones intrínsecas y extrínsecas que formaron o que me donde me formé y que me me están formando la que prendió la cámara la prendió para hablar o no sí no muy bien está bien y que está escribiendo la que prendió la cámara no pero poneme el audio antes de no nada estoy tomando apuntes pero no sé prendí la cámara para que sepa que estamos acá me parece muy bien y que anotaste tomé apuntes no del principio el powerpoint como para poner algo de cada cosa que iba diciendo lo del agente teológico el factor el tiempo el estado los extrínsecos e intrínsecos y antes de este teórico para vos era muy importante los agentes teológicos y sí pero porque ya lo habíamos visto en otra materia o sea tiene que ser claro o sea tiene que ser importante obviamente está bien pero si vos si yo antes de este teórico te preguntaba ¿qué es más importante el agente teológico o el daño que hubieses contestado? sí yo pienso el agente teológico realmente ahora sé que es el daño en esta materia pero yo pienso el agente teológico a ver la pregunta va referida a eso y es para todos es decir los queremos sacar del agente teológico queremos que el cuatrimestre que viene esté en frente a una necropsia y no estén pensando quién lo mató o por qué se murió ¿sí? no quién lo mató seguro que no y por qué se murió casi que tampoco lo que tienen que estar pensando es qué es lo que me voy a encontrar y tiene que ser de arrancada desde el principio de la cursada esa idea de transmitirles desde hoy la cuestión sacarlos del agente teológico los agentes teológicos son dos los propios y los externos bueno hay de los externos químicos o viables y no viables y no mucho más de esa cuestión de agentes teológicos ¿no? y el más importante ya se lo lo vamos a poner en cada uno de los daños el más importante es el oxígeno la falta de oxígeno es el más importante de todos por cualquier lado desde patología podemos hacerle llegar poco oxígeno a una célula ya lo vamos a ver el caballito de batalla para explicar muchas de las alteraciones ¿está? la idea del power este va a estar en en el aula virtual lo van a tener para copiar lo importante de la de tomar apuntes es el el resumen que ustedes puedan hacer más allá de lo puntual de lo de lo que hayamos puesto en el en el power esta es la la interpretación rápida leíste ¿leíste algo de agentes etiológicos desde el miércoles pasado a hoy a las 7 de la mañana no a las 9 9 y media ya las 9 y media no ¿sí o no? nada más un poquito como para hacer la autoevaluación del otro día un poquito la autoevaluación de los otros días ah no está bien leíste los temas posteriores no los temas anteriores no sí leyendo poquito de los posteriores del del anterior del perdón de los anteriores del posterior no va a haber ninguno pero bueno está bien la idea es saber cómo cómo llegan chicos para poder ayudarlos y transmitirles las las cuestiones estas desde lo que ustedes interpretan en patología la cuestión del del conversatorio es muy importante muy importante pero algo más si no arrancamos con macroscópica seguimos con con macroscópica sí buen día buen día buen día lo que le quería consultar si nosotros los vemos como individuos más allá de que en teoría sería un te podemos ver nos podés presentar te podés presentar en sociedad sí sí perdón pasa que me anda te he re despeinado encima este uy no lo que le quiero si por ejemplo usted ponía el ejemplo del jereford con el tema de la de la querato conjuntivitis o sea si hay nosotros tenemos relación o sea no es solo intrínseco o solo extrínseco o sea puede haber una relación entre distintos factores o sea factores intrínsecos y extrínsecos que tienen la consecuencia de el juzgado muy bien los intrínsecos predisponen los intrínsecos predisponen los extrínsecos desencadenan qué quiere decir esto que no todos los jereford van a sufrir cáncer pero si hay un bovino con cáncer casi seguro que es jereford ¿no? entonces va a haber circunstancias la predisposición está claro si pones el jereford en un establo digamos en un galpón durante toda la vida calculo que no va a tener queratoconjuntivitis no va a tener la perdón la queratoconjuntivitis que va a terminar en una neoplasia o la neoplasia sin querato porque hay dos cosas distintas el el jereford no es predisponente a la queratoconjuntivitis es predisponente al cáncer de tercer párpado bovino que generalmente que generalmente la mayoría de las veces es secundario o viene después de una queratoconjuntivitis ¿si? cuidado lo que estoy hablando de la predisposición es al cáncer de tercer párpado bovino los el el negro por eso dicen el negro también puede tener queratoconjuntivitis igual que el jereford en la misma proporción el tema es que el negro es muy difícil que tenga cáncer el cáncer de ojo o el tercer del tercer párpado bovino mejor dicho ¿está entendido? pero si en todo en todo es un conjunto intrínseco y extrínseco y la 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 que dice usted que el intrínseco predispone y el extrínseco actúa esa relación no me ha quedado clara desencadena el extrínseco desencadena la bacteria a ver yo genéticamente o un animal genéticamente resistente a una bacteria por más que tenga la bacteria esa no va a tener la enfermedad no va a tener la alteración porque la bacteria porque hay resistencia no no la o sea estamos ahora hay animales que son totalmente sensibles de esa bacteria si 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 estamos ahí ahí está correcto si 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 bárbaro gracias gracias Agustín Osvaldo buen día buen día yo no entendí eso porque el oxígeno era el más importante no el oxígeno lo vamos primero un agente teológico como el oxígeno te puede producir y adaptación lesión y muerte que es lo que vimos si entonces es fácil explicar la patogenia de adaptación lesión y muerte a partir del oxígeno si las toxinas una toxina bacteriana y directamente te va a producir lesión o te va a producir muerte depende la toxina en cuestión si pero no es que un poquito más o menos de cantidad de toxinas te producen adaptación lesión o muerte el ejemplo que nosotros vamos a usar el más importante para nosotros no para para la clínica después no no para nosotros nosotros vamos a explicar casi todo con hipoxia salvo las neoplasias si ah bueno muchas gracias el oxígeno te explica los te podes explicar adaptación lesión y muerte celular si y si vos tenés células adaptadas lesionadas o muertas que es lo que tenés el organismo que genera lo vimos Baltasar se apagó o sea cuando hice la pregunta se apagó te dejó Guada no se quedó pero Baltasar se borró ahí está ahí apareció me querían me querían estábamos conversando los tres estábamos muy desprolijo ¿cómo era la pregunta? si si el oxígeno puede generarte adaptación lesión y muerte y esa célula está metida dentro de un organismo al organismo que genera Guada no tenés los archivos los apuntes de la otra estoy tomando el power de los otros días inflamación ¿se acuerdan que estaba la flechita como respuesta al daño está la inflamación ahí están los pilares los pilares de patologías agente teológico célula normal agente teológico puede ser célula adaptada lesionada muerta o neoplásica y a todo eso el organismo responde con inflamación acuérdense que eso se los dije que lo vamos a ver la primera clase y la última estamos en la tercera y ni ahí pero si es la idea que de a poquito vayan metiendo los conocimientos y que vayan viendo que siempre necesitamos del miércoles pasado para este miércoles y que este miércoles estamos hablando del miércoles pasado y que el miércoles del final hablamos de los cuatro miércoles anteriores o cinco del final no del parcial perdón ¿alguna otra pregunta? chicos los dejo con macroscópica que es lo más lindo bueno disculpen ¿se escucha algún ruido atrás? José para un cachito José están no sé si están inscritos pero se pueden inscribir en el webinario de cavidad toráxica que estamos empezando a desarrollar a partir de mañana ahí van a tener ahí van a tener patología patología general la base de fíjense que esto lo que estamos dando en la cruzada es lo que damos para alumnos de tercero cuarto quinto sexto e inclusive para recibidos profesionales recibidos y estamos trabajando sobre esto no no hay ningún simposio de nada simplemente patología general pura aplicada tanto de macro como de isto está ahí creo que van a estar no inscríbanse y háganlo al curso a esto al webinario para para generar más más interrogantes y más dudas en ustedes y poderlas conversar en patología desde lo que en el aula virtual perdón en el aula virtual lo van a ver como web clean hay un curso que dice web clean y ahí se automatriculan chicos para que tenga una pregunta más Osvaldo porque si cuál es la de las alteraciones que vemos son las ¿cuál es Fer? me perdí yo acá y esa las alteraciones que vemos las alteraciones que vemos son las consecuencias y esas consecuencias tendríamos que asociarlas a un determinado agente teológico pero la idea más que identificar el agente sería describir la alteración correcto si en noviembre o en diciembre cuando terminamos en noviembre cuando terminamos la cursada la mayoría podemos hacer eso pero fíjense lo que está diciendo ¿no? que asociarlas con un agente la idea es identificar la idea más más que identificar el agente sería describir la alteración es describir la alteración macro y micro de acuerdo a la forma el tamaño el color la consistencia y la ubicación que tenga la alteración pueden ser determinados agentes etiológicos hay agentes etiológicos que por esa forma color consistencia y ubicación no pueden ser ¿sí? por ejemplo la pasteurela y corto acá con el tema de agentes etiológicos porque no es la idea de meternos la pasteurela nunca va a producir una keratoconjuntivitis entonces cuando veo problemas en el ojo ¿qué es lo que tengo que hacer? ver que el ojo está lagrimeando o tiene estas determinadas características macroscópicas ahí lagrimeo puede ser keratoconjuntivitis del que no voy a sospechar es de pasteurela quédense tranquilos ahí Osvaldo Candela dice profe supóngale que un perro boxer que siempre tiene problemas de cadera eso sería que está predispuesta la raza a tener esos problemas correcto ahí tenés otro ejemplo de como para el Hereford yo pongo el ejemplo del Hereford porque quizás me tiran más los bovinos que los gestuarios pero bueno la predisposición los 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 ovejeros alemán tienen problemas de displasia de cadera ¿sí? hay otra que los los coli los coli a los coli no se les puede administrar ivermectina porque digamos tienen una predisposición alteraciones en hígado importante les produce la muerte ¿algo más? ¿algo más? el viernes por el tema de los horarios mañana les voy a estar diciendo si el viernes tenemos creería de que sí zoom de consulta ¿sí? de consulta o seminario o estas cuestiones de integración Fernanda los otros días les planteó un problemita y esa es la idea de los viernes los dejo con macro gente buen día gracias listo gracias Rosa bueno acá nosotros nos vamos a encargar en la parte de macro tópica ver lo que es el protocolo el protocolo es una herramienta fundamental al momento de hacer la necropsia ¿por qué? porque en este protocolo nosotros vamos a volcar un montón de datos nos van a ser muy útiles al momento de nosotros realizar la necropsia volcar los datos llegar a un diagnóstico no solo para eso sirve si no sirve nosotros en este protocolo vamos volcando todo lo que podemos ver y vemos y las y los daños que vemos en el animal lo vamos anotando lo que está normal no lo vamos no lo vamos a notar porque digamos no nos da ninguna información y suponemos que todo lo que no notamos está normal el protocolo nos sirve también cuando enviamos las muestras a los distintos laboratorios por favor no se olviden de enviar el protocolo porque uno recibe la muestra por ejemplo para histopatología al recibir la muestra sola en un frasquito con fórmula no le da mucha información a gente del laboratorio cuando ellos van a hacer el diagnóstico histopatológico entonces nosotros en el protocolo adjuntamos a esa muestra les estamos enviando un montón de información a gente que no estuvo en la necropsia con nosotros al no estar en la necropsia con nosotros ellos no saben que vimos cómo lo vimos de dónde tomamos la muestra entonces toda esa información va a ir en el protocolo para que para que al momento hacer el diagnóstico histopatológico por ejemplo puede ser para parásitos para bacteriología para virología al momento hacer el diagnóstico tengan en sus manos una herramienta que le permitan imaginarse por sus descripciones de dónde tomaron la muestra qué es lo que vieron cómo está el animal ahora vamos a ver voy a compartir la pantalla para ver un poco cómo es el protocolo Fernando yo no puedo compartir la pantalla no soy confitrión ahí te pongo José dale perdón no no porque no me da esa opción yo no puedo ponerte como confitrión José ahí está José ya está ya está bueno ahí está ahí está ahí vas a poder perfecto Fer ahora quedaste como anfitrión vos Fer ahora podés manejar vos dale perfecto ahí está dale gracias ahora sí vamos a ver la parte del protocolo vamos a continuar este protocolo consta en general de dos partes una parte es lo que es toda la recolección de datos epidemiológicos con todos datos que a nosotros nos van a ayudar y a la gente del laboratorio que enviamos las muestras nos va a ayudar para poder ir armando el caso digamos y poder llegar a un diagnóstico la segunda parte toda la recolección de los datos sistemáticos de la necropsia después empecemos a ver cómo se hacen las necropsias en las distintas especies lo que vamos a ir viendo es que hay una forma sistemática de abrir los animales lo cual el protocolo está adecuado a esa forma de abrir tenemos nosotros en una necropsia de los animales y podemos ir registrando cavidad por cavidad todo lo que encontremos anormal digamos de esa forma los daños que encontremos que tenemos que describir nosotros tenemos que volcarlos a este protocolo o sea que cuando reciban la muestra sepan de dónde tomamos la muestra qué muestra va y cómo estaba por ejemplo nosotros vemos le doy un ejemplo cualquier nosotros vemos un hígado con daño el hígado entero lo estamos viendo nosotros en la necropsia recuerden después lo vamos a ver cuando veamos toma de muestra vamos a mandar una muestra de ese hígado una parte lesionada y una parte normal de un centímetro dos centímetros cuadrados cúbicos cuando nosotros enviamos esta muestra la gente del laboratorio no está viendo todo el hígado cosa que nosotros sí entonces por ejemplo esa alteración está en una parte del hígado en todo el hígado en varias partes ya después vamos a ver cómo se hacen todas esas descripciones eso hay que volcarlo al protocolo entonces de esta forma la muestra representativa que nosotros enviamos del daño por ejemplo paraíso o patología es una parte de cómo está ligado la otra parte se la tenemos que describir nosotros entonces eso le va a ayudar muchísimo al laboratorista que tenga que hacer el diagnóstico cuando más completo enviamos el protocolo cuando nos devuelvan la información de todos los laboratorios o todos los lugares donde hayamos enviado muestra más fácil nos va a resultar a nosotros para armar el caso y llegar al diagnóstico definitivo porque recuerden que muchas veces cuando usted haga una necropsia no es lo mismo hacer una necropsia de un perro que en esa necropsia del perro ustedes los que están averiguando fue a ver qué daño estuvo ese animal de acuerdo lo que causó la gente teológica un poco como nos dijo Osvaldo recién pero si ustedes por ejemplo van a hacer una necropsia de un novillo ustedes los que están haciendo es una necropsia de rodeo ustedes no están evaluando el animal en forma individual lo que ustedes van a hacer es evaluar todo el rodeo porque generalmente en un rodeo puede ser un feedlot o un cuando se hace un engorde todo va a depender de esa necropsia porque van a encontrar animales con síntomas muy probable en condiciones similares entonces abrir ese animal le va a dar información sobre lo que está ocurriendo en el rodeo eso es muy importante el protocolo volcar todos los datos porque no solo para el laboratorio y para ustedes armar el caso porque en esto estamos viendo el animal individual como si hacemos una necropsia de un perrito o de un gato estamos hablando de un rodeo en el caso de los cerdos pasa lo mismo cuando abramos un cerdo el problema no lo vamos a tener solo cerdo seguramente lo vamos a encontrar en varios animales del rodeo por lo tanto la información que nos brinda la necropsia junto con el protocolo nos va a permitir salvar el resto de los animales del rodeo y ver qué medidas podemos tomar con ellos es muy útil bueno uno como registro ustedes van guardando esos protocolos muchas veces hasta lo pueden ir guardando si es un rodeo de cría o un rodeo de invernada o cerdo lo que sea lo pueden ir guardando esos protocolos y un poco le hacen a la historia del establecimiento los casos que vienen surgiendo cuáles son los más comunes ello muchas veces les ayuda a que estos casos no aparezcan prevenir porque depende de lo que estemos hablando lo que estemos viendo estas muchas veces se pueden prevenir y nos evitan problemas mayores en el futuro como información para el laboratorio bueno un poco ya les dije el laboratorista agarra este protocolo y sabe lo que nosotros hicimos que al no estar presente en la necropsia un poco se da idea de lo que nosotros hemos visto es una forma de transmitirla del laboratorio lo que nosotros encontramos al momento de hacer la necropsia muchas veces esto es un documento este protocolo sirve como documento en caso que haya una acción judicial imagínense que no sé matan un perro de un tiro venenan un perro y ustedes tienen que hacer la necropsia bueno este documento y lo que ustedes encuentran muchas veces tienen valor legal para presentarlo en un caso o que no sé un arma de fuego matar a un animal en el campo o un perro muchas veces esta herramienta del protocolo es es importante para poder utilizarlo en estos casos si muchas veces hay problemas legales van a juicio y sirve como prueba que ustedes están testificando estén dando cuenta lo que encontraron al momento de hacer la necropsia eso el protocolo es de muchísima importancia no solo legal sino para ustedes y para el laboratorio y algo que les voy a hacer que no quiero que se olviden porque siempre nos preguntamos en los parciales cuando llega la parte de toma de muestra se olvidan de colocar envían la muestra refrigerada en formola en lo que sea se olvidan de poner el protocolo nosotros no podemos dar una pregunta como correcta si no va el protocolo porque si se le olvidan de poner ahí día de mañana cuando envían la muestra se van a olvidar el protocolo el laboratorista no puede recibir una muestra solamente en un frasco o estéril o como sea no saber ni de qué animal ni qué raza ni cómo se está criando ni de qué lugar vino ni cómo encontró al animal esa información es fundamental acá bueno así se alcanza a ver bien este protocolo es un diseño que nosotros hicimos ustedes pueden hacer otro que les sirva vuelque la información que ustedes necesitan esto es como guía les puede servir pueden agregar más cosas o utilizarlo no es problema tenemos en una primer parte los datos del propietario del establecimiento es importante ¿por qué? porque vaya si es cliente de ustedes el propietario alguien tiene un lugar donde comunicarse y de dónde vienen estas muestras y de qué animal entonces si hay que comunicarle algo al propietario muchas veces tener estos datos se puede hacer correctamente recuerden que ya lo van a ver cuando usen enfermedades infecciosas el año que viene lo que van a ver hay enfermedades de denuncia obligatoria si ustedes confirman que hay determinada enfermedad en el establecimiento lo primero que tienen que hacer es no solo avisar al propietario sino avisar al SENASA porque el SENASA acuerda a la enfermedad que se trate van a tomar ciertas medidas entonces tener todos los datos del propietario es muy importante otra cosa que es importante también para ubicarlos es los datos episiotelológicos por ejemplo fíjense que dice extensión del establecimiento tipo de explotación si es cría envernada mixta si hay otra si es un criadero de cerdos si son ovejas estos datos son importantes porque nos va a indicar la cantidad de animales las categorías por ejemplo en casa de los bovinos vamos a tener los reproductores que son las vacas y los toros vamos a tener las vaquillonas los novillos los novillitos los toritos los terneros las terneras esas categorías dentro de una misma especie nos dan idea no solo de los animales o de la cantidad de animales que tenemos sino recuerden que hay o ya van a ver más adelante que hay enfermedades que afectan por ejemplo a los animales de distinto sexo por ejemplo hay enfermedades productivas que ocurren en las hembras no en los machos entonces por eso es importante saber todo esto hay enfermedades de los terneros hay enfermedades de las vacas de los novillos entonces de acuerdo a la cantidad de animales estas categorías que nosotros podemos ir diferenciando nos va a ir nos van a ir orientando nos van a dar datos nos ayudan para llegar a un diagnóstico las características del terreno si es irregular si es alto si es bajo ¿por qué esto es importante? si nosotros tenemos problemas por ejemplo hay parásitos que están en el agua se forman lagunas en el establecimiento no tienen las aguadas secas generalmente en los campos de monte estas lagunas muchas veces o terrenos bajos que son inundables van a traer diferentes problemas comparados con otro establecimiento que tiene otras condiciones entonces es importante conocer también todo esto alimentación ¿qué alimentos le estamos dando? si estamos dando suplementos minerales si le damos suplementos energéticos como los granos maíz sorbo la forma de conservación de estos alimentos un poco habló Osvaldo con el tema de los agentes teológicos muchas veces estos alimentos mal conservados se producen hongos afectan a los animales produciendo diferentes daños según el animal y la cantidad que hayan comido entonces esta información fíjense como vamos armando de a poco el caso y toda esta información nos sirve a nosotros para después compararlo con los daños que hemos encontrado en el animal poder llegar finalmente a un diagnóstico otra cosa importante son las aguadas el tipo y calidad de agua muchas veces no se hace análisis de agua de los establecimientos y teniendo en cuenta que el agua es un factor importante como podemos llamar agente teológico que nos puede traer muchos problemas si son aguas duras pueden producir en algunos otros casos de reas y microbiológicamente no son aptas para el consumo del ganado nos puede traer determinados problemas que nosotros vamos a observar los daños en el animal en el momento de hacer la necrote la cantidad de potreros afectados digamos si nosotros tenemos determinada producción cuántos potreros los tenemos destinados a eso y cuántos acosechan o sea se refiere a potreros afectados afectados a la producción con la cual nosotros estamos viendo los animales si se introdujeron animales recientemente al establecimiento esto es importante porque nosotros muchas veces al incorporar animales nuevos al establecimiento comprados en feria o donde sea muchas veces si no hacemos la cuarentena y no hacemos y tener la precaución de hacer determinados análisis por ejemplo tuberculosis otras enfermedades o desparasitar estos animales muchas veces nosotros podemos de esta forma traernos un problema en el establecimiento y el problema surgió no de nuestro establecimiento sino cuando compramos esos animales y nos trajimos el problema por ejemplo de parásito el animal come voltea en el en el potrero hace una descarga de huevo de parásito que son levantados por el resto de los animales que tenemos nosotros en el rodeo y de esa forma estamos introduciendo un problema nos va de acuerdo a la categoría del animal nos va a traer problemas si son los más chiquitos o van a sentir más no así los más grandes como los reproductores que soportan más alta carga parasitaria otra es las características ambientales lluvias temporales recuerden que las condiciones de humedad días templados lluviosos muchas veces esto se dispone a enfermedades enfermedades que ya las vamos a ver en las patas en diferentes en diferentes partes del animal por ejemplo si tenemos un filó tuvimos muchos días de lluvia hay mucho barro los animales se echan barro en el campo también tenemos en cuenta las condiciones en cuales están los animales porque una vaca se echa donde hay barro es muy probable o muy proclive a que esa vaca contraiga más tíxas entonces todas esas características ambientales de lluvia frío calor todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer una necrosis ustedes fíjense que nosotros hasta ahora no empezamos a colocar en el protocolo ningún dato de la necropsia estos datos son datos complementarios que nos ayudan a nosotros a poder de esta forma ir ambientándonos e ir encuadrando este animal no solo en el rodeo sino en el lugar donde está otra cosa es importante y sobre todo para nosotros que vamos a la necropsia es el manejo sanitario del establecimiento o sea si tiene planes sanitarios contra que se vacuna contra que se está previniendo hacemos planes de vacunación en las madres hacemos vacunas en los terneros porque hay vacunas para los terneros para las madres y los tenemos en filot hay otros de vacuna bueno hay que ver qué sanidad hace el rodeo muchas veces y generalmente esto es lo que ocurre que en los rodeos de cría no se tiene un registro de estas vacunaciones porque llega la época desparasitan cuando les parece las vacunas colocan muchas veces fuera de época o lo hacen correctamente pero no dejan registro con qué vacuna contra qué enfermedad entonces estos datos son importantes porque muchas veces si nosotros realizamos la vacunación correcta de estos animales venimos un montón de enfermedades y muchas veces estos animales que se mueren se enferman no hubiésemos tenido problemas porque estas enfermedades hubiesen sido prevenidas y como siempre en los rodeos esto implica unas pérdidas económicas muy importantes otra es los hábitos del animal la alimentación la crianza todo va a depender de la categoría de animal que estamos hablando ¿por qué? porque un ternero por ejemplo de tambo que está en estaca o un ternero que todavía no ha sido destetado los problemas alimenticios son menores más de la madre porque están tomando leche y la alimentación es más importante en el caso de la madre y no del ternero pero en el caso de que nosotros hagamos en la recría ¿cómo alimentamos estos animales? ahora si vamos un poco al animal datos de los animales los datos necesitamos la especie la raza lo que decía Osvaldo hoy de la raza Hereford hay animales más predispuestos a determinadas enfermedades que otros la edad la edad es importante porque nos va a indicar en cierta forma la categoría de animal un poco lo que yo le decía hoy ternero ternera novillito novillo reproductor sexo importantísimo si es macho o hembra por las enfermedades que le acontecen a cada uno de los sexos el peso el peso estimado muchas veces si es un animal chico un perrito un gato nosotros lo podemos pensar pero si es un animal grande muchas veces tenemos que estimar ese peso el estado corporal es importante evaluarlo con esta numeración el 5 es muy gordo y el 1 es muy flaco muchas veces nosotros vamos a hacer la necropsia si no es una muerte súbita del animal por ahí vamos a abrir un animal que se murió después que viene sufriendo una enfermedad crónica entonces el animal va a estar demasiado delgado o puede haber tenido diarrea vamos a tener muy poca masa muscular entonces esto es lo que nos hace es de acuerdo a nosotros estimar el estado corporal nos va a ayudar en cierta forma a ver la cronicidad de la enfermedad o si es algo que surgió hace muy poco tiempo o algo que venimos arrastrando de hace mucho tiempo el tiempo de la cancia es importante cuánto tiempo estuvimos estuvo el ternero mamando de la vaca porque se puede hay cosas distintos tipos de destete que podemos separar al ternero de la madre con el caso de la vaca de tambo lo dejan un día que tome el calostro y después lo colocan una estaca y no maman más de la vaca y llevan la leche del ternero entonces ese tiempo de lactancia es importante para saber no solo cuánto tiempo tomó leche sino el tema del calostrado el tiempo de gestación es importante porque es importante el tema de gestación porque al igual que los humanos hay animales que nacen antes de tiempo entonces esos animales que nacen no en el tiempo de gestación establecido para la raza no en el ser antes de tiempo esa gestación un poco más el animal no está lo suficiente maduro para salir al medio digamos entonces es más es más posible contraer otras enfermedades que el animal esté más en riesgo que un animal nacido eterna número de lactaciones esto es importante para las madres digamos significa una lactancia significa la cantidad de partos que tuvo la vaca porque la vaca digamos va a tener lactancia o va a dar leche al momento de tener un carnero un paro entonces si nosotros vamos una vaca de tambo por ejemplo quinta sexta lactancia estamos hablando de un animal de siete u ocho años entonces ¿es importante el número de lactancia? sí es importante porque en medida que pasan las lactancias el organismo se va degastando en vacas de cría por ahí la leche no es de la calidad que nosotros necesitamos porque el animal es de mayor edad bueno el número total de animales es otra parte del del protocolo los potreos afectados vamos a ver que si encontramos animales afectados ahí nosotros tenemos diferentes categorías de animales en diferentes potreros no tenemos dos juntos entonces de esta forma podemos ver cuantos animales hay afectados cuantos pero porque hay enfermedades ya lo van a ver en infecciosas que se llaman enfermedades lúricas porque las bacterias están en el suelo entonces no son contagiosas no se contagian las enfermedades de un animal a otro yo le estoy hablando del caso del carbunclo el que está infectado es el potrero entonces esto también nos va a dar idea de a qué nos enfrentamos en la número cantidad de enfermos y la morbilidad es importante saber cuántos animales enfermos nosotros generalmente vamos a hacer la necropsia un animal que se murió uno que nosotros hicimos la eutanasia digamos nosotros lo sacrificamos para poder ver mejor las alteraciones ya después vamos a ver qué animal qué animal elegimos para hacer necropsia entonces nosotros nos vamos a dar cuenta al abrir el animal si tenemos uno dos diez o veinte o cincuenta animales enfermos entonces esto no es importante porque nos van a dar datos muy importantes para evaluar si nosotros puede llegar a un diagnóstico el número de muertos es el porcentaje de mortalidad ya van a ver que hay enfermedades que tienen alta mortalidad baja morbilidad o sea que se enferman pocos pero los que se enferman se mueren y en el caso de hay otras enfermedades que tenemos alta morbilidad o sea se contagian muchos animales y baja mortalidad y los que mueren son muy pocos entonces esto es importante a tener en cuenta nosotros esto lo vamos a ver nosotros cuando hacemos una necropsia no vemos la foto tenemos que ver la película tenemos que ver todo lo que acontece alrededor para ubicarnos llegar a un buen diagnóstico antecedentes clínicos un poco es haber datos servir a nosotros si ya han ocurrido casos con esto y hubo antes animales con estos síntomas que se hizo que tratamiento si dio resultado no dio resultado como fue el curso de la enfermedad hay enfermedades agudas agudas subagudas esa subaguda es que el animal dura mucho tiempo con la enfermedad y nosotros no nos vamos dando cuenta salvo que disminuya alguna de las producciones o hay otros animales que en el caso del carbuncle que nos da muy poquito tiempo muy rara vez vemos animales con síntomas porque los que vemos son muertos sobreagudas y se mueren enseguida entonces todos estos datos son importantes nos ayudan nosotros para llegar a un buen diagnóstico si hay animales con síntomas muy importante la descripción de los signos clínicos o sea lo que nosotros observamos y con nuestras maniobras semiológicas podemos determinar qué animal tiene un dato importante y que muchas veces no se usa realmente en grandes animales es la toma de temperatura de los animales es muy importante realizar toma de temperatura porque si nosotros encontramos temperatura alta estamos viendo que estamos frente a un problema el sistema inmune reaccionó y aumentó la temperatura el estado de las mucosas la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria estos son datos de importancia pero tengan en cuenta que estos datos de recabar en el caso que el animal esté vivo el animal está muerto nosotros vamos a hacer la necrosis de un animal y por ahí nos evidenciamos síntomas en algunos otros animales del rodeo no nos permite a nosotros tomar estos datos entonces estos datos hay veces que los podemos tener y hay veces que no si hay poco lo que decía si hay tratamientos si realizaron tratamientos animales que han presentado estos síntomas resultados hemos obtenido con estos tratamientos y muchas veces si los tratamientos lo hacen los encargados de la hacienda dan antibióticos porque vieron al veterinario que daba hacen el tiro de escopeta y por ahí resulta por ahí no resulta entonces hay que ver qué se dio porque nosotros ten en cuenta que en la actualidad tanto en humanos como en los animales hay mucha resistencia a los antibióticos hoy en día entonces nosotros podemos estar dando antibiótico indicado pero muchas veces no tenemos los resultados esperados de esta resistencia entonces hay que hacer otras terapias para poder terminar con el problema que tenemos con los animales bueno muchas veces esto en el protocolo digamos ya hay exámenes realizados se han hecho análisis de laboratorio muchas veces nosotros vamos a evaluar un aborto nosotros tenemos que ver un montón de enfermedades abortivas hay que ver si se hizo algún diagnóstico de brucilosis de bebé y BR a ver si alguna vez se hizo algo para saber determinar el motivo del aborto puede ser parasitológico también entonces muchas veces no se hace nada el animal aseguró no se hacen no se han sacado muestras si hay resultados de laboratorio es importante pedirle al productor al dueño al encargado nos muestra estos datos en el caso de brucilosis no va a ser de mucha utilidad para ver cuántos animales positivos cuántos sospechosos cuántos descartaron eso no va a ser de importancia para nuestro diagnóstico y acá en otras observaciones nosotros muchas veces este protocolo lo hemos hecho diferente se puede separar también ya más adelante por ahí lo vamos a ver por los diferentes aparatos sistemas ejemplo podemos poner aparato respiratorio aparato digestivo aparato urinario aparato circulatorio todo esto para ir describiendo todo lo que nosotros vamos encontrando anormal o sea todos los daños que nosotros encontremos que nos parezca que no está fuera de la normalidad digamos de lo que ustedes saben de anatomía de fisiología muchas veces nos permite ir más ordenadamente describiendo en cada uno de los sistemas las normalidades van notándose porque si ponen mezclan todos los aparatos no llevan un orden para el que esté leyendo el protocolo muchas veces no digamos no lees de mucha utilidad porque es una ensalada digamos de esta forma entonces es muy importante llevar un orden al igual que al momento de hacer la necropsia un orden para completar este protocolo una vez que nosotros tomamos las muestras en tiempo y forma describimos las lesiones entonces una vez que nosotros vamos a a tomar las muestras esa parte en este protocolo que tenemos acá le falta es muestras envían de qué órgano a qué laboratorio enviamos la heterología una muestra de pulmón la histopatología una muestra de hígado una muestra intestino una muestra de riñón independientemente de las muestras a qué laboratorio que muestras envían entonces el laboratorista que le corresponde por ejemplo la histopatología cuando recibe un frasco de pulmón el 10% se va aferado o no muchas veces vamos a tener ahí dentro muestras de diferentes órganos porque la histopatología se pueden poner muestras de diferentes órganos de acuerdo al tamaño del frasco entonces nosotros con el protocolo le estamos indicando no solo en la rotulación del frasco las muestras van sino de qué órganos las tomamos porque muchas veces cuando nosotros enviamos una ejemplo para ya después vamos a ver cuando veamos tomada muestra a la histopatología que le mandamos una parte del órgano sano y una parte dañada le ayuda al histopatólogo a reconocer el órgano con la parte sana las estructuras que tiene por otro lado evaluar el daño pero hay muchas veces que el daño es total tenemos por ejemplo daño en todo el riñón o en todo el hígado muchas veces no es tan fácil reconocer el órgano entonces un poco para ayudar a esto lo que lo que nos da una buena información es poner de qué órgano mandamos nosotros la muestra por supuesto va a estar en este protocolo descripto cómo se encuentra ese órgano al momento nosotros hacer la necrónica si podemos llegar a un diagnóstico presuntivo diagnóstico clínico presuntivo lo colocamos más que nada vamos a colocar lo que nosotros sospechamos o lo que nosotros nos parece de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la necropsia porque hasta que no tengamos eso es presuntivo nosotros lo presumimos no estamos seguros de lo que estamos diciendo ¿por qué? porque necesitamos todos estos análisis complementarios de los diferentes laboratorios como les dije histopatología bacteriología virología parasitología todos estos análisis complementarios una vez que nos brindan la información nosotros podemos llegar a un diagnóstico definitivo por supuesto la firma y aclaración del profesional o sea va a ser la firma ustedes son responsables de lo que colocaron en este documento es como les dije muchas veces puede ser el documento legal entonces ustedes con esa firma están afirmando y haciéndose responsables de lo que ustedes volcaron acá y lo que ustedes vieron entonces fíjense la importancia que tiene el protocolo lo que entiendo que es en un momento si estamos solos en un momento de hacer una necropsia llenar los datos ir haciendo la necropsia todo junto es complicado porque ya vamos a ver cuando hagamos necropsia vamos a ver que no es fácil hacer todo esto una persona sola pero realmente hay que hacerlo le decíamos en instrumentar muchas veces ayuda mucho esto llevar una cámara de foto o el celular bueno como quieran pero algo para registrar en video y les ayuda a ustedes al momento de leer este protocolo llegar a un diagnóstico definitivo con los resultados que tiene de los diferentes laboratorios y poder analizar todo en conjunto además de las fotos que sacaron y les recuerda el momento de la necropsia recuerden terminaron la necropsia se volvieron el animal que dio en el campo no pueden volver a tomar muestra abrirlo entonces tienen que digamos en cierta forma arreglar ustedes para llegar a un diagnóstico definitivo brindar a través de este protocolo un informe al productor al propietario del animal en cierta forma hacer un informe de lo que ustedes encontraron lo que ustedes descubrieron porque va a ser muy útil al futuro del establecimiento o en el caso del propietario del perrito sepa realmente que sufrió su perro así que esto sería todo del protocolo si les quedó alguna alguna duda pregunten no hay problema esto sería todo lo de protocolo no hay pregunta José entonces si quieren saco la pantalla compartida y siguen ustedes profe si en caso de no saber que tratamientos se realizaron anteriormente y no conseguir un registro tampoco del campo como podemos averiguar eso si no hay registro solamente lo que te puede hacer el dueño el encargado o el que está con los animales creerle que muchas veces sucede por ahí en casos de para salvarse ellos digamos para que no tengan una reprimenda por parte del dueño si es un encargado le digan que le pusieron cosas y no se las pusieron entonces lo que te puedan decir y no esté escrito hay que tomarlo con pinzas o sea no descreer totalmente pero hay que tomarlo con pinzas muchas veces van a llegar un lunes y si el animal se te murió hoy y la cuestión es que el animal se murió el sábado y él por no recorrer el sábado no encontró el animal muerto entonces dice que se murió hoy lunes y lo que él no sabe que nosotros lo van a ver ustedes vamos a contar con herramientas que nos permite predecir el momento de la muerte entonces esto que nos puedan decir depende de quien lo diga como lo compitas si lo dice el dueño es muy probable que sea cierto si le dice un empleado un encargado no es por descreer de ello porque en algunos casos no generalicemos hay que tener mucho cuidado con los datos verbales que nos dan porque no siempre son ciertos muchas veces para evitar una reprimenda por parte del dueño y querer salvarse entonces si te lo da el dueño confía mucho pero en los empleados más o menos fundamental que haya registro si no hay bueno si no tenés estos datos no confías mucho no pongas nada no pongas nada no pasa nada todo va a depender de lo que vos encontraste en la necropsia porque vos estás digamos determinando las los causales o determinar qué fue lo que afectó al animal y lo fue lo lo que causó el daño que vos viste más que nada es eso muchas gracias profe de nada bueno si no hay más preguntas sí Alfons ¿no? Alfons ¿estás como co-anficionada? no Fer me tendrías que poner ahí estoy viendo que ahí está el fondo arrancar ahora ahora se tendría que estar viendo díganme sí se ve perfecto bueno chicos la semana tres de histopatología nos toca ver reconocimiento de órganos antes de meternos de lleno en el reconocimiento antes de leer las diapositivas díganme qué se acuerdan ustedes de lo que son órganos macizos u órganos huecos ¿se acuerdan que los clasificábamos en macizos y huecos en histología? abriten los micrófonos y y respondan participen bueno órganos macizos como estamos viendo tiene dos elementos los órganos macizos más allá de que podemos leer un parénquema y un estroma se acuerdan resumidamente qué es el parénquema y qué es el estroma de un órgano macizo el parénquema es la parte funcional y el estroma es la parte de sostén exacto resumidamente el parénquema es la parte funcional como decís vos y el estroma es el soporte es el tejido de soporte acá me explayé un poquitito decimos que el parénquema es todo el tejido funcional que conforma el órgano y que corresponde a casi la totalidad del peso del mismo muy variable es típico de cada órgano es muy variable y le confiere la funcionalidad al órgano este tejido funcional noble suele ser friable o sea es muy delicado se rompe entonces por tanto la habil por ello necesita un armazón de tejido de unión más compacto cuál es ese armazón el que recién dijo el compañero el estroma el estroma es el tejido de sostén protección y que le proporciona la forma al órgano vehiculiza los vasos nervios conductos propios de cada órgano por ejemplo estamos hablando del hígado por ejemplo ¿no? ¿qué elementos podemos ver en el parénquema y qué elementos podemos ver en el estroma del hígado? les pregunto ¿y en el parénquema serían los hepatocitos? muy bien perfecto los hepatocitos ¿no? que en su conjunto le dan el tejido que le da funcionalidad al hígado y en el estroma ¿qué podríamos ver? y las vénulas las arteriolas y los conductos biliares claro vos me estás diciendo esas ramas una rama de la vena porta una rama de la arteria hepática una rama de los conductos biliares que están ¿en qué parte? ¿te acordás? está bien ese es el espacio porta lo que me estás explicando y en qué parte claro el espacio porta es entre los lobulillos entre los lobulillos o sea los conductos interlobulillares o como es que se llama muy bien está bien más allá de los nombres específicos que vimos en histología todas esas estructuras que vos mencionás están en el tejido conectivo que como decís forma tabique nosotros estamos acostumbrados a verlo de manera hexagonal pero no siempre lo vamos a ver de manera hexagonal tan lindo menos en los preparados de patología que van a tener alteraciones pero el estroma lo vemos como tejido conectivo generalmente se trata de tejido conectivo como dice acá el power que de los órganos macizos generalmente presentan una cápsula de tejido conectivo la cápsula emite tabiques como en caso del hígado y ahí es donde podemos ver los vasos los nervios los conductos bueno que quiero que les queden claro de paréntema y estroma que el paréntema en patología en reconocimiento de órganos es lo que nos va a a a a posibilitar reconocer los órganos macizos porque tiene estructuras que se repiten el paréntema tiene estructuras que se repiten en los órganos macizos y antes de pasar a los órganos huecos ¿cómo podemos definir un órgano hueco? ¿qué diferencia tiene con un órgano macizo? ¿la luz? tiene luz siempre tendemos a decir lo primero que se nos viene a la cabeza es decir el órgano hueco tiene luz y es así anatómicamente tiene espacio interno pero a veces en los preparados histopatológicos no podemos ver la luz porque por ahí no nos dan un segmento entero del órgano solamente nos dan un segmento entonces además de observar la luz ¿qué característica tenemos que tener en cuenta en un órgano hueco? ¿que tiene capas? ¿que tiene capas? sería la lo de la mucosa su mucosa la muscular y la adventicia o serosa dependiendo si está en digestivo ¿no? perfecto los órganos huecos a menor aumento siempre siempre como dijimos la semana pasada ya vamos a poder visualizar que tiene capas concéntricas como dice acá tiene el uso de lumen suelen ser tubulares o en forma de bolsa vamos a ver algunos que son tubulares como el intestino y otros en forma de bolsa como el estómago el útero capas concéntricas en número variable dependiendo del órgano en los órganos digestivos tiene cuatro túnicas que son las que mencionó acá el compañero creo que Baltasar creo que agarraste vos mucosa muscular y serosa o adventicia en el útero son tres las capas por si no se acuerdan endometrio miometrio perimetrio ¿cuál es la capa que nosotros tendríamos que prestarle más atención porque es la que va a tener más variabilidad porque le va a dar la función al órgano ¿cuál les parece que es? ¿la mucosa sería? la mucosa la mucosa que es la túnica más interna es la que nosotros tendríamos que darle más bolilla para poder reconocer el órgano y antes de ver casos para que veamos los distintos órganos que tenemos en los prácticos de patología se los voy a mencionar para que siempre los tengan en cuenta los órganos macizos que vemos son el encéfalo el pulmón el músculo el riñón el hígado y órganos huecos vemos intestino estómago y útero también vemos preparados de piel que podríamos considerarlo como un órgano intermedio porque tiene capas pero difieren un poquitito de las capas de los órganos huecos no hablamos de mucosa y demás hablamos de epidermis una dermis tiene capas bueno ahora sí vamos a ver algunos cortes pero antes vamos a recalcar estos parámetros visuales para histopatología que siempre son estos dos y con estos dos parámetros visuales nosotros vamos a poder reconocer el órgano primeramente y después cuando veamos alteraciones a partir de las clases que vienen también vamos a poder identificar si hay alteraciones o no y esos dos parámetros son la forma y color para que se lo graben a fuego forma y color a veces nos confundimos y decimos del tamaño vemos algo más chico más grande en preparado esta patología vemos forma en el sentido de que o algo está sobrando en ese preparado o algo está faltando o el color de repente no hay uniformidad hay un color vasófilo o violeta que nos está llamando la atención y hay que acercarnos un poquito para ver de qué se trata o hay un color demasiado rosa demasiado pálido demasiado acidófilo que nos llama la atención y nos acercamos para ver de qué se trata forma y color ahora les paso a mostrar algunos cortes para que empecemos en órganos macizos y en órganos huecos como dijimos en los órganos macizos hay estructuras que se repiten vamos a ver cuáles no quiero decírselas así tipo escupiendo todo todo sino que ustedes me digan a ver qué estructura ven que se repiten como para que podamos reconocer el órgano si es macizo y si es hueco las capas prestando atención a la capa más interna a la mucosa yo les muestro este corte que está acá visto con lupa y me acerco un 4x que es el el aumento más chiquito que tenemos y lo empezamos a recorrer primero es macizo o es hueco yo lo voy recorriendo a menor aumento tiene capas o es uniforme es macizo ¿verdad? o sea capas no tiene ¿están de acuerdo? ¿el resto de los compañeros? nos vamos desplazando vamos haciendo foco a medida que nos vamos desplazando y lo que podemos ver es que es bastante homogéneo ahora de repente hay estructuras que interrumpen 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 esta trama que estamos viendo yo me voy a desplazar un poquito más rápido vamos a hacer un paneo general y de repente vemos estas estructuras que interrumpen como decía la trama por ahí se repiten como esta que estoy señalando acá con el cursor está más grande de acá eso ya nos da una pista ¿no? de qué órgano macizo se trata ¿alguien se quiere arriesgar? y decirme si ya lo reconoció pulmón ¿puede ser? pulmón pulmón dicen está bien ¿cómo lo podrían explicar? ¿por qué les parece? que es pulmón ¿qué imagen han visto que sea compatible con algo? por esos espacios que hay en blanco eso sería la interrumpción de la luz por los alveolos más o menos que lo que me acuerdo sí está muy bien si es pulmón podemos decir que todo toda esta toda esta parte que estoy señalando con el encursor la mayor parte de este órgano es de un parénchima que como dice la compañera tiene una estructura alveolar ¿no? una figura como de alveolos y estas luces cada tanto ¿de qué podrían tratarse si estamos pensando en pulmón? bronquiolos hay algunas que tienen una luz más grande otras son más chiquitas ahí se va haciendo foco y luego vamos viendo más clarito más nítido estas podrían ser luces de bronquiolos cortados longitudinalmente transversalmente y por acá fíjense esta que es más grande estas estructuras de un color más como grisáceo ¿verdad? que tienen vamos a decir que son compatibles con placas de cartílago acá arriba hay otra también una luz y acá podemos ver otra estructura que es compatible con placas de cartílago en ese caso más que hablar de bronquiolos ya podemos hablar de un bronquio ¿verdad? ¿se acuerdan? por eso en un preparado como este podemos ver que es homogéneo no presenta capas reconocen una estructura una una arquitectura vamos a decir que parece que estuviera conformado por alveolos y cada tanto la estructura que se repite son bronquios y bronquiolos por eso podemos argumentar que estamos frente a un pulmón en los prácticos de patología no vamos a explicar que nos parece un órgano hueco un órgano paréntimatoso directamente tenemos que hacer el reconocimiento de órgano entonces decimos pulmón pero como para nosotros quedarnos tranquilos tenemos que ver estructuras como estas ahora pasamos a otro bien me voy a un 4x macizo o hueco ¿qué opinan? hueco 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 no porque uniforme en toda la extensión no es acá podemos ver en cuanto a forma y color que toda esta parte se diferencia a esta otra parte ¿verdad? que se continúan así son capas concéntricas lo que estamos viendo por ende es un órgano hueco vamos a darle bolilla entonces a la parte más interna a la túnica más interna tendría que ser la mucosa ¿cómo caracterizamos a esta mucosa? me voy a mover acá y voy a ir a un aumento más grande y díganme ¿qué ven? más allá de que no reconozcan el órgano no quiero que me digan qué órgano es pero ¿qué ven? ¿qué ven en esta imagen? ¿cómo la podrían describir? ¿qué forma tiene? ¿la mucosa está plegada? está plegada ¿verdad? fíjense que tiene como unas proyecciones que parecen como dedos ¿eh? hacia la luz varias proyecciones altas me vengo para acá fíjense nuevamente proyecciones que parecen como dedos hacia la luz ¿de qué podría tratarse esta irregularidad en la luz? intestino estoy de acuerdo si fuera intestino ¿cómo dicen? ¿qué le observan a la mucosa para decir que es intestino? ¿las vellosidades puede ser que eran? ¿o no? vellosidades vellosidades intestinales bien esto es un intestino delgado porque es hueco porque vemos la mucosa tiene proyecciones como dedos dijimos que íbamos a ver intestino estómago y útero de los órganos huecos ¿eh? este tiene vellosidades me quedo entonces con que es un intestino delgado siempre los preparados de histopatología van a tener una parte del tejido sano y otra parte del tejido alterado si mandan solamente la parte alterada ¿no? para hacer un diagnóstico histopatológico muchas veces no vamos a poder reconocer el órgano así que siempre va una parte alterada y una parte sana en este caso estuvimos viendo parte sana de la mucosa y después podemos encontrar cortes como este donde fíjense que acá no nos damos cuenta que hay vellosidades intestinales ¿eh? acá lo que estoy señalando nos damos cuenta que es mucosa porque vimos la mucosa sana y lo extrapolamos pero está alterada eso lo vamos a ver más adelante bien pasemos a otro corte por aquí fíjense estoy a 4x lejos aumento chico ¿es macizo o es hueco? hueco es hueco tiene capas por la forma y el color yo me doy cuenta que está organizada en capas porque esta parte es continua pero es diferente a esta parte ¿eh? macizo no es es hueco nos vamos a acercar entonces esta vendría a ser la luz lo que yo estoy señalando vamos a acercarnos a la túnica más interna y vemos estructuras de este tipo voy a sacar un poquito más fíjense tiene una luz bastante regular no como el intestino que vimos que presentaba como dedos sino que tiene la superficie bastante regular bastante precisa derechita pero cada tanto se invagina hacia la profundidad en forma de unas estructuras bien tubulares ¿eh? bien tubulares ¿qué podría ser? estómago ¿y por qué pensás en estómago? por las glándulas por esas estructuras celulares que decís y las células también exacto muchas veces como en este caso por ahí están conservadas las células bueno con más razón ¿no? acá podemos ver células mucosas en la parte más apical alguna que otra célula parietal en la parte más profunda pero básicamente es una mucosa que está constituida por estructuras tubulares simples bien ordenaditas que son glándulas tubulares por ende pensamos en estómago acotándonos a lo preparado que podemos ver en los prácticos de histopatología este sería estómago pasemos a ver bueno están los los links están los links caídos a ver si les puedo mostrar otro con esta partecita con esta partecita yo tengo lo más significativo del órgano eso es riñón es la nefrona o no exacto vimos un preparado que constaba de algo homogéneo con estructuras que se repiten ¿no? es un órgano parenquimatoso macizo y esas estructuras que se repiten como dijo acá la compañera son estas pelotitas que nos hace pensar que son los corpúsculos renales o glomérulos y por ende podemos pensar en un riñón acá me lo era aumento vamos a ver voy a buscar otro bueno fíjense este a menor aumento y ahí me acerco un poquitito si ustedes me dijeran bueno hueco o macizo 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 lo que se ve en este campo visual es un órgano macizo que se repite entonces o sea más allá de que no pretendo que me digan esta el órgano pero ¿qué ven que se repite? por fuera se repitería el stroma que es el tejido conjuntivo que se ve por fuera la cápsula y por dentro del parenquimatoso perfecto perfecto esto es tejido conectivo que lo están volviendo y esto más acidófilo podría ser el parenquima del órgano ¿qué forma tienen esas estructuras acidófilas? como fibrilares ¿verdad? una forma más alargada sería músculo ¿o no? perfecto estructuras alargadas como dijo acá Cande bien acidófilas en cuanto a la forma y al color yo puedo estar pensando que son fibras musculares es lo que se repite y de manera uniforme en todo el corte por ende pensamos en músculo muy bien a ver este si llego a ver bien con la calidad porque se han caído algunos links que tenía abiertos que se veían más lindo este corte de acá macizo o hueco ¿qué les parece? hueco hueco ¿no? sin duda no es homogéneo y tiene capas fíjense que acá está como plegado hace como una U invertida y la parte de acá más superficial no tiene nada que ver en cuanto a forma y color con la de acá abajo así que es hueco si esta es la parte más superficial lo que podríamos decir es la túnica más interna de la que da hacia la luz que es la mucosa y lo que estamos viendo son todas luces bien irregulares bien bien irregulares fíjense fíjense el tamaño de esta la forma que tiene con estas de acá más chiquitas bien irregulares bien tortuosas en un órgano hueco ya vimos intestino ya vimos estómago nada que ver con esto que estamos viendo claro esto se trata de una mucosa que tiene un epitelio que apoya en un corión bien glandular y esas glándulas son bien tortuosas bien irregulares son muchas por ende pensamos en útero como uno de los posibles órganos huecos de esta manera recapitulando podemos decir órganos macizos el parénquema me va a dar una estructura que se repite esa estructura si son corpúsculos renales se trata de riñón si son fibras bien acidófilas cortadas longitudinalmente pueden estar cortadas transversalmente puedo pensar en el músculo qué otro órgano vimos si hay bronquios y bronquiolos que están interrumpiendo una trama que es parecida a un parénquema alveolar podemos pensar en un pulmón si es un órgano hueco y en la mucosa hay proyecciones hacia la luz en alguna parte del preparado que no esté alterada podemos pensar en intestino delgado si tiene una luz regular pero con glándulas tubulares que se invaginan pensamos en estómago si esa mucosa tiene un corión bien glandular con glándulas de diferentes formas pensamos en útero bien lamento que estos links se hayan caído porque tenían mejor calidad de los que vimos bueno no sé si tienen alguna alguna duda hasta acá se entendió como hacemos para reconocer órganos se entendió que cuando nosotros mostremos un corte histológico este ejercicio de hueco y macizo lo hacemos para nosotros para empezar a clasificar mentalmente hasta dar con el órgano pero lo que tenemos que poner en el trabajo directamente el nombre del órgano órgano pulmón órgano músculo no va a estar mal si pone no te escuché Fer del todo no que dicen que si se entendió ah no está bien no leí el chat bueno hoy va a haber actividades voy a dejar actividades parecidas a estas así nos ejercitamos un poco en el reconocimiento de órganos con algunas preguntas y bueno cualquier duda que tengan por el aula virtual pueden preguntar por supuesto dejo de compartir no sé si querés agregar algo vos Fer no no yo va que en el campus virtual también en la parte de teoría también hay un cuestionario no sé si los chicos de macro subieron alguno que dijeron que iban a hacer si no bueno damos por finalizada la clase de hoy si hay alguna pregunta no parece que no ya se cansaron demasiado información bueno nos estaremos viendo en la próxima clase entonces chau bárbaro adiós chau gracias a ver cancelas la grabación vos o la cancelo yo cancelalo vos que estás desde la compu Mauro porque yo yo estoy desde el CEL chau chau Gracias.